Gracias a nuestro software llamado ForMeKey vamos a poder quitar el código MDM de nuestro dispositivo le damos a la opción que dice omitir MDM, confirmamos en el botón azul y en este caso esperamos a que se elimine el bloqueo MDM que podemos llegar a tener en nuestro iPad en nuestro iPhone o en nuestro dispositivo de iOS entonces lo mejor de todo es que gracias a este proceso no solamente quitamos el código MDM sino que vamos a mantener toda la información y acá como se pueden dar cuenta en el programa de ForMeKey nos indica de que el bloqueo se ha quitado con éxito ya en este caso toca esperar a que el iPad o el dispositivo que en este caso está conectado se reinicie para volverlo a configurar y la ventaja de todo esto es que vamos a mantener la información en nuestro dispositivo todas las aplicaciones, todos los juegos, toda la configuración porque no estamos haciendo un restablecimiento de fábrica no deberíamos de perder ninguna información claro que sí es cierto de que antes de realizar este proceso es recomendable ya tener una copia de seguridad en caso tal de necesitarla poderla restaurar pero simple y llanamente después de quitar el código en este caso se va a reiniciar y ya sería cuestión de configurarla nuevamente por ejemplo red wifi, bueno la configuración inicial de cualquier dispositivo y ya después de hacer esa configuración aquí vamos a tener todas las aplicaciones nuevamente en nuestro dispositivo de manera intacta esto lo vamos a hacer, vuelvo y repito, gracias a un herramienta, un software que va a estar en la descripción del video llamado ForMeKey simplemente dándole dos clics vamos a poder quitar ese bloqueo MDM que no nos permite acceder a nuestro dispositivo y ya luego de la configuración ya decidimos si deseamos o no restaurar una copia de seguridad, configurar el Touch ID, un código aceptar los términos, pues absolutamente todo y listo chicos, eso es todo así que pues nada, recuerden dejar su like, su pulgar arriba si les ha gustado este video los invitamos a que se suscriban a este canal soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish muchas gracias y hasta pronto